Hola, hola Peña. Desde el Centro Social Ocupado y Autogestionado de Castlares, al barrio del Partidor del Coi, después de 15 años de actividad, se enfrenta a una nueva orden de desallotamiento que pretén acabar toda la vida comunitaria que se desenvolupa en este espacio. Va dos años, Castlares va a pasar a más de la Saret y va a haber un primer intent de desallotamiento que gracias a la movilización y la presión popular va a ser aturar temporalmente. El novembre del 2021 va a haber una nueva visita de la Saret, amb intención de prender posesión de la Saret, pero gracias a la presencia de diversas personas también se va a poder evitar en aquel momento. La nueva orden de desallotamiento está fijada para el próximo dimensio 21 de febrero y arriba después de pasar por el juzgazo del novembro pasado. Es por eso que nos hemos reunido hoy en esta manifestación, pero no nos trobemos nomás por defensar Castlares, sino también por todo lo que siempre hemos pensado en este espacio, por la creación y mantenimiento de espais de gestión comunitaria, popular y autogestionada, contra el aumento de los ioguers y la especulación inmobiliaria, en front de la avaricia de bancos y de gran tenidor de habitación, contra la degradación del centro del Coi y, más concretamente, del barrio del Partidor, y por su bodas, por la defensa de Castlares, contra el desallotamiento. Castlares va a ser ocupada cuando va a esclatar la bombolla inmobiliaria, en un momento en el edificio patía un abandonamiento total, en un barrio en el diferent gobernador de la ciudad han de ir a caure de calles perdidas, mientras procuren mantener espais de modernistes y los balconales para oferir al turista un espectro de postal. La población que fem un diario de este carrero, necesitaba de venir en aquel momento y seguir necesitando el local, y espais públicos donde pierden la vida comunitaria, y unos habitantes dignos, a preus asequibles, también. La ocupación de este centro ha servido durante todo este tiempo para donar una solución a la mancanza de espais sociales y comunitarios. Se han realizado múltiples actividades, de carácter lúdico, de carácter formativo y cultural, como el espacio de la biblioteca, lor popular, presentaciones de llibres, debates, concerts, y un montón de goles, como el taller de aprenentación de serigrafía, soldadura, autodefensa, yoga, y no acabaría. Castlares ha devenido un punto de trabajo intergeneracional y de innovadores del barrio y del partido. Y no solo para la gente del barrio, sino que ha sido un lugar con diferentes colectivos y personas, otros pueblos y ciudades, han posado sus esfuerzos para desarrollar actividades, construyendo alternativas culturales, y trabajando colectivamente. Se tiene el espacio como propio. Este centro es un despocho que queda de estas características en los otros comartes, ha permitido crear charlas comunitarias y de soporte mutuo, ayunadas de las prácticas mercantilistas y el paternalismo institucional, para cubrir las necesidades y inquietudes de las personas. Quince años después, encara continúen denunciando el estado del nación del centro y la escalada de los preuces de yoga, porque desde el principio no han parado de crecer. La lluita encara es necesaria. No podemos buscar descaerse, más solas buis, más edificios en paz de voltor, de fons voltor y grandes especuladores. Consideren que la ocupación de espais es legítima por el estado en que se encuentra el centro del sol, con el constante abandonamiento de las calles y la consecuente degradación de la vida comunitaria al barrio también, como herramienta para protestar davant de las entidades bancarias. Per el derecho del habitante, en un país con el 65% de menos de 35 años no pueden acceder a una vivienda. Pensem que el habitante no puede ser un be de mercado y por descontar que no habría de continuar enriquec las mismas personas y entidades que generen las crisis económicas. La Saret, que este 21 de febrero tractará de preposición del inmueble, es coneguda como el Ban Dolé, pero en realidad es una inmobiliaria de activos tóxicos con las sobres de la bomba inmobiliaria rescatada, la antigüedad pública. Es decir, es un gran dinero de todos, entregarse al Banco para salvar las inversiones de sus inversiones infructuosas. Y también es un pan buitre y un pan dolent. Es la mayor inmobiliaria de Europa. Ha generado al Estado un deute de 35 millones de euros. Y todavía sigue teniendo miles de habitantes muy repartidos por todas las partes. Es una entidad que, semana tras semana, se dedica a detonar personas que habitan sus edificios. De la Sarepa al Coi, que es un mantenimiento constant gracias a las personas que hacemos. En el Coi, que también... Ah, perdóname. Es pregunté, ¿Para qué vols cuidar la Sarepa al Coi? Realmente, ¿vórem permitir un nuevo espacio abandonado al centro del Coi que acabo de caer igual que todos los otros? ¡No! ¡No! ¡No pensemos abandonar este espacio sin haber mostrado el nuestro suporte, sin exprimir al máximo espacio y sin ayudar. Es cierto que esta vez pinta más complicada que las otras. Pero eso no me significa que nos hemos de mover más que más. Tenemos ejemplos de otros espais similares que han aturado ordres de desayosamiento y pensemos que todavía estamos atentos de revertir la situación. Pero eso, el día previsto para el desayosamiento, el domingo el 21 de febrero, nos trobemos a la puerta de Castlares al final del matiz. Perdonar su puerta al Espai y mostrar el rebus contra el desayosamiento. ¡La clare se espera! 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 ¡La clare se espera!